Es muy importante empezar ya con nuestra reforestación, nosotros que vivimos... Con la finalidad de realizar la limpieza y reforestación de la margen izquierda y derecha de la carretera Fernando de la Hunde Terrisur, la Municipalidad del Centro Poblado de Las Palmas organizó una importante actividad conjunta, la misma tuvo la participación de instituciones del Gobierno Regional de San Martín como trabajadores de la Municipalidad de dicho centro poblado. La jornada está programada para este 8 y 9 de febrero, donde sembrarán cerca de mil plantones desde el óvalo del periodista hasta el límite con el cacerío 3 de octubre en el distrito de La Vanda de Xilcayo. Es muy importante empezar ya con nuestra reforestación, nosotros que vivimos en una región que nos azota mucho el verano, necesitamos un poco ya de sombra porque los árboles cambian el clima, ¿cierto? Entonces, es cierto, estos árboles empiezan a sembrarse hoy, pero recién van a dar frutos a 5 años o a 10 años, pero debemos de empezar ya. ¿De qué tipo de especies de árboles están? El día de hoy vamos a sembrar quillocizas y eucaliptos, los quillocizas son para que den color y hacer un centro poblado botánico. Para concluir este proyecto, ¿el Centro Pobular Las Palmas tiene la colaboración de otras instancias del gobierno? Claro que sí, venimos de todas maneras, nosotros tenemos que recurrir a este tipo de instancias como el proyecto Guayaga, Bajo Mayo, tenemos también el apoyo de nuestra municipalidad distrital, el apoyo de nuestra municipalidad provincial y del gobierno regional. ¿Se tiene entendido que ustedes están conformando incluso un escuadrón verde? Claro que sí, el escuadrón verde empieza desde el día de hoy con el fin de cuidar y recuperar nuestro medio ambiente y empezar con la reforestación. A veces es fácil plantar árboles, pero cuidado. Sí, sí, usted tocó un tema muy importante, es muy fácil sembrar una planta, un plantón o un árbol, pero los tres primeros meses necesitan mucho cuidado, sobre todo el regado. La alcaldesa de Las Palmas, Liz LeBuguerra, señaló que los trabajos de reforestación son necesarios, no solo para que los árboles sembrados den sombra, también para el oxígeno y la preservación del agua en la comunidad. Porque nuestra función, nuestro objetivo es que este sea un centro poblado en desarrollo, en reforestación. Y se ha distribuido el personal que tuvo hace algunos instantes de una reunión en brigadas. En brigadas. Hay cuatro personas que avanzan ya. Sí, hay dos tramos, vamos a sembrar tanto el lado derecho como el lado izquierdo de la faja marginal de la carretera marginal sur y la verdad estamos con las ganas, con las motivaciones, porque tenemos el apoyo hasta de la prensa, que se suman a esta jornada que es importantísimo. No debemos olvidar que vivimos en una región en la cual nos azota mucho el verano y nos azota mucho las lluvias torrenciales. El otro día hubo inundaciones, precisamente porque no tenemos árboles o raíces en la cual nos ayudan a poner este bloque a la resistencia y hace perjuicios en los hogares. ¿Qué kilómetros exactamente se va a hacer? Estamos de, vamos a sembrar desde el óvalo hasta 3 de octubre, que es nuestro límite. Y nos vamos a sumar también a fines de marzo, hay una jornada también que va a llegar hasta Juan Guerra. El Escuadrón Verde va a estar presente en esa jornada también. Y lo más importante es que cuidemos nuestra naturaleza. Debemos de cuidar, nosotros somos ricos porque vivimos en una región en la cual abundan las plantas, abundan los árboles, abundan los frutales, ornamentales y qué lindo es ver cuando nuestra ciudad tiene este tipo de plantaciones. Para este proyecto hay materiales que tienen que utilizar. Tenemos todo el material necesario, venimos acopiando, ustedes deben saber que el Centro Pobre de Las Palmas no tiene un fondo común, por eso es que recurrimos a instituciones, a empresarios de la población y tenemos ya nuestro abono, nuestra tierra con abono, plantaciones, estacas, cavadoras y realmente esta jornada va a ser todo un éxito porque todos se sumaron trayendo sus cavadoras, sus picos, sus baldes y eso es gratificante como autoridad. Machetas también, motoguardañas y qué bueno que ustedes también estén acá sumándose a esta jornada que realmente todos debemos de educarnos para que ya la región San Martín se vea como una región ecológica. Gracias. 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 Gracias.